¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo gameplay que es Ace Attorney Justice for All. Bueno, en la votación que hicimos recientemente pregunté si queríais que continuase con la trilogía de Fenix y al final ganó el sí. Así que aquí nos toca empezar con el segundo juego. Ya dije igualmente que como mucho haría la trilogía y demás, aunque sé que hay gente que no se entera, aunque lo haya dicho un millón de veces, o sea, de Apollo Justice en adelante no los voy a hacer. Entonces, bueno, este segundo juego diría yo que es el más corto de la trilogía porque es el único que tiene cuatro casos, los otros dos tienen cinco. Pero bueno, igualmente nos va a llevar un tiempo. Así que venga, vamos a ver si empezamos con el primer caso. Este igual será el caso tutorial, pero bueno, hay que hacerlo. Vale, el caso perdido, veamos. Uf, uf. ¿Cómo he podido meterme en este lío? Ya es suficiente. No puede correr eternamente, señor Fenix Wright. LOL Juez malvado y gigante ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? No puedo... No, bueno, en voz de juez No puedo permitir que siga así Pero si no soy más que un simple abogado defensor ¡Silencio! ¡Ya no es merecedor de su título! El juez malvado, Dios mío 8 de septiembre, 9 y 8 Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Número 1 ¡Qué pesadilla! Seguro que la ha causado esta melodía En realidad, no debería echar cabezadas antes de los juicios Parece que han colgado Ah, bien Por fin lo encontré Ha sido por los pelos Odio hacerle esto, pero... Bueno, este se merece una voz con pluma, pero... No es nada personal, señor abogado Unos minutos después Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Número 1 Ay, mi cabeza me palpita ¿Y por qué está todo tan borroso? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ocurre algo? No tiene buen aspecto La gente suele estar muy animada por la mañana ¿Dónde está esa energía? Lo siento ¿Podría ser no tan eufórica? Tengo un lejero dolor de cabeza Recibido Estoy metido en algún lío ¿Eh? ¿Lío? Espere, da igual Usted es policía, ¿verdad? Pensé que a lo mejor había hecho algo malo ¿De qué habla? Yo soy la que tiene problemas ¿Qué? Hoy voy a poner mi vida en sus manos, señor Phoenix Wright ¿Vida en mis manos? Me lo prometió Dijo que demostraría que no soy culpable ¿Culpable? Justo cuando pensaba que yo no vi esperanzas Y todos los abogados pasaban de mí Yo me encargo Me dijo ¡Usted! El mismísimo Phoenix Wright vino a salvarme Y me emocioné tanto que me eché a llorar, señor Nunca olvidaré lo que está haciendo por mí ¡Nunca! ¿De qué habla esta chica? En realidad, me encantan los juicios Y siempre le animo para que gane Cuando estoy fuera de servicio, me gusta venir aquí y... ¿Eh? ¿Ocurre algo? Actúa de forma muy rara y no deja de mirarme Me está poniendo un poco nerviosa, señor Oh, lo siento Me da miedo preguntar, pero allá va Bueno, puede que esto no suene muy bien Soy una persona equivocada Soy... ¿Sí? ¿Soy? Soy... ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en blanco? El... Vale, el guacil El juicio comenzará en breve Que la acusada y su abogado acudan a la sala inmediatamente El juicio está a punto de empezar Cuento con usted ahí dentro, ¿de acuerdo? Supongo que debo de tener amnesia Vamos a ver qué datos puedo reunir Por la conversación, puedo estar seguro de que soy abogado defensor Y esa chica... Dije que demostraría que no es culpable No puedo creer que hiciera una promesa tan irresponsable ¡Ah! ¡Por favor! ¡Que alguien me diga que esto es solo una pesadilla! ¿Por qué tengo la impresión de que no voy a despertarme de este sueño? Dios mío, pobre Fénix No, pero... Vaya excusa más... Triste, ¿no? Para hacer un tutorial ahí Tengo amnesia 8 de septiembre, 10 Tribunal del Distrito, sala número 2 Se inicia la sesión en el juicio contra Maggie Bird O el tío este otra vez La acusación está lista, su señoría ¿Qué ocurre, señor Wright? Esto se refiere a mí ¿Ve algún otro abogado defensor por aquí? Supongo que no Muy bien ¿Está preparado? No, adiós, me voy Os dejo a todos aquí Supongo que debería decir que sí, por ahora ¿Está preparado, señor Wright? Sí, su señoría, su señoría, un momento Quiero que no me diga ahora que lo he olvidado En realidad, sí Señor Pain, su legato inicial, por favor Sí, su señoría Como supongo que todos sabrán, esta joven está acusada de matar a su novio Y lo que es peor, su novio también era agente de policía ¿Un policía? ¿Un policía? ¿Le hiciste qué a un policía? No fui yo Y además, Dustin y yo no éramos novios de esos En cualquier caso, la acusación demostrará que la culpable no es otra que la acusada Muy bien Señor Pain, llame a su primer testigo, por favor Cuánto tiempo, señor Wright Veamos lo que he aprendido desde la última vez Esta vez no tendré compasión, novato De acuerdo ¿Podría volver a decir su nombre? Que suba al estrado el inspector Dick Hamshow Allá vamos No me defraudes, señor Wright No hay escapatoria Soy hombre muerto Pegué la carita de Hamshow Que el testigo diga su nombre y profesión Me llamo Dick Hamshow, señor Soy el inspector encargado de los homicidios en la comisaría, señor No tiene buen aspecto, inspector Bueno, señor La acusada es una de mis subordinadas, así que ya sabe ¿Trabajas para ese inspector? Sí, señor Y cuando estaba en prácticas, siempre se preocupaba por mí, señor Es un tipo fenomenal, señor Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí Vale, cálmate Te creo Inspector Hamshow Descríbanos los detalles de este asesinato Sí, señor Ocurrió junto a la jefatura en el parque Expose O Expose, no sé cómo se dice eso La víctima fue uno de los policías locales, Dustin Prince Fue empujado desde los mancos del paseo del nivel superior, señor Al caer sufrió graves contusiones y se rompió el cuello Los detalles aparecen en el informe que se distribuyó ayer Oh, sí Este informe de autopsia, ¿correcto? ¿Por qué no recuerdo haber recibido una copia? Veo que todo está en orden Incluso la hora estimada de la muerte está extrañamente bien documentada El reloj de la víctima se paró al impactar contra el suelo, señor El resultado de la autopsia confirmó la hora de la muerte Si me disculpas, su señoría La acusación desearía presentar esta fotografía Muy bien El tribunal lo acepta como prueba Oh, vale Tenemos ahí varias pruebas Unas cazas, otras también Ahora que lo recuerdo En la audiencia preliminar de ayer Se presentó una prueba muy importante Sí, su señoría Sí, señor Sí, supongo Señor Wright Se encuentra bien oí Se halló una prueba crucial debajo del cuerpo de la víctima ¿En serio? ¿Ha perdido la cabeza? Pues en realidad Son solo nervios, dame un segundo ¿Qué? ¿Por qué habla como un aficionado? Creí que era un profesional, señor Muy bien, señor Yo le ayudaré con esto En un momento como este Quizás debería echar un vistazo al acta del juicio ¿Acta del juicio? Claro Contiene información sobre pruebas y personas relacionadas con el caso Para consultar el acta del juicio Toca el botón del acta del juicio ¿El botón del acta del juicio? Conoces todos los detalles al dedillo, ¿eh? Qué pena que sea policía, ¿no? Imagínese Podría ser una gran auxiliar de justicia Señor Wright Sí, su señoría Estamos en un juicio Dejen de cotorrear Lo siento, su señoría Será mejor que consulte el acta del juicio A ver qué puedo encontrar Vale, vamos a mirar Bueno, el distintivo, como siempre, ¿no? Mi distintivo es muy importante Porque muestra que soy abogado defensor Vale, veamos Teléfono móvil Lo encontré en mi bolsillo Pero no recuerdo qué significa ni cómo llegó allí Vale, informe de autopsia Fecha de muerte El 6 de septiembre A las 6 y 28 Causa heridas en todo el cuerpo y fractura del cuello Vale, gafas Halladas debajo del cadáver de la víctima Había trozos de lentes para miopía cerca Vale, foto del crimen 1 La víctima cayó desde el paseo elevado Veamos Vale Bueno, de momento aquí no puedo decir demasiado ¿Cómo era? ¿El botón del acta del juicio? De acuerdo, señor Wright Veamos si sus notas están al día ¿Qué prueba fue hallada debajo del cuerpo de la víctima? Vale, estas eran las gafas Muy fácil, su señoría Un par de gafas rotas Así es La víctima se agarró a las gafas del asesino al ser empujada, señor Y cayó con ellas ¡Ey! ¿Por qué me está mirando así? Esas gafas que llevas Sí, son mi par de repuesto Pero las gafas que hallaron en la escena del crimen no son mías Lo juro, señor ¿Estás segura de ello? Mire, fue una coincidencia que ese mismo día pisasen las mías por accidente ¿Una coincidencia? Una coincidencia, dice ¡Uf! Su señoría Tengo otra prueba que deseo presentar ¡Oh! ¿Otra? Es una prueba muy concluyente Muy bien Que nuestro testigo hable sobre esta prueba Vale, ya empezamos con... Los interrogatorios Hay algo todavía más incriminatorio que las gafas debajo de la víctima, señor Durante su cita, la víctima fue empujada desde la zona de los bancos Pero se las arregló para escribir el nombre del asesino en el lugar de la caída No me gusta decir esto Pero se lee claramente el nombre de la acusada, Maggie, señor Con esta prueba y las gafas Es difícil decir que no es la culpable Esta es una foto de lo que había escrito, su señoría Vale ¡Vaya, esto es! Sí, puedo ver el nombre claramente escrito La acusación desearía presentar esta fotografía Entendido El tribunal la acepta como prueba Vale, foto del crimen 2 Por si las gafas no bastaban para hacerte sospechosa La víctima incluso escribió tu nombre clarísimamente en el suelo Pero, pero, pero... ¡Ya se lo he dicho! ¡Esas gafas no son mías! ¿Y cómo explicas el mensaje que dejó al morir? ¡Es una conspiración! ¡Yo no soy culpable, señor! ¿Conspiración? ¡Señor Wright! ¡Puede interrogar al testigo! ¿Interrogar? Ha llegado el momento Cuento con usted Claro, pero... ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué? Usted nunca se comporta así Por lo general, ahora es cuando se enfrenta a los testigos Me enfrento a los testigos... ¿Y hago el qué? Supongo que no hay otra forma de hacerlo Muy bien, voy a echarle una mano Los testigos de la acusación siempre ocultan cosas al tribunal Lo que quiere decir que de vez en cuando mienten ¿Mienten? Pero, ¿es inspector no es tu superior? Bueno, aunque no mientan a propósito, a veces la gente no recuerda bien las cosas Mmm... ¿Cómo es inspector? Es verdad que tiene pinta de cabeza el chorlito, pobre Gamshew, el bullying No importa En cualquier caso, es malo para nosotros, señor Por eso, cuando interroga a los testigos, hay que poner sus mentiras de manifiesto Señor Wright, su interrogatorio, por favor Sí, su señoría Esta es la prueba de fuego Que sea lo que sea Mientras pueda poner las mentiras de manifiesto, todo irá bien Vale Prueba concluyente Vale, puedo presionar y demás Vale, a ver, quiero mirar la... esta Vale Por cierto, los perfiles no los he mirado Ah, sí, es verdad Desde este juego se podían presentar también los perfiles como prueba No es únicamente las pruebas en sí Vale, mi cliente, lo único que recuerdo es que es policía Dustin Prince, la víctima Era policía Parece que salía con la acusada, Maggie Beard Vale, Winston Payne Oh, tiene 53 años, Payne Fiscal de este caso, carece de carisma A menudo no consigue hacerse entender Vale, y Gamshu tiene 31 años Aunque parece mayor, la verdad Inspector de la comisaría local A cargo de la investigación inicial Es que comer tantos fideos instantáneos no puede sentarlo bien Al final pasa factura Vale Es que realmente no sé si algo de esto me ayudará Espera Vale, sí El nombre está mal escrito Vale, entonces, bueno No creo que me haga falta presionar si ya sé lo que es Vale, el nombre de la acusada, Maggie Vale, entonces Presentar Yo, menos mal que me acordaba del tema de que se podían presentar los perfiles Porque si no Si aquí no te dicen nada de que se puede Te quedas perdido a lo mejor de... ¿Y qué hago? ¿Qué... qué pasa? ¿Qué... qué me ha pasado? He soltado protestos sin pensarlo A todo volumen Apuntando con el dedo y dispuesto a enfrentarme a mi adversario ¿Qué subidón? Inspector Gamsu ¿Tú... tú refieres a mí, amigo? Diga el nombre de la acusada, por favor ¿Qué intenta demostrar con este ejercicio futil, señor Wright? Ya lo verá Es una línea de interrogatorio crucial En realidad, señor Payne Puede responder usted El nombre de la acusada, por favor ¿De dónde sale esta ridícula pregunta? El... nombre de la acusada es... Maggie Beard Creo que hay alguien que debe consultar el acta del juicio ¿Cómo? Dije aquí mismo que es Maggie Beard ¡Ah! Parece que le he pillado con los pantalones bajados ¿Qué pasa aquí? Yo tampoco lo entiendo, señor Como pueden ver La víctima dejó un nombre escrito Maggie Sin embargo, en realidad El nombre de la acusada se deletrea M-A-G-G-E-Y Esto es una contradicción flagrante ¡Oh! Mira por dónde Ni me había fijado Pero, pero, pero Pero quizá la víctima no sabía deletrear el nombre correctamente ¿Le importa que le recuerde que fue usted quien dijo que Esta joven está acusada de matar a su novio? Si eran realmente novios Él jamás se habría equivocado con el nombre ¡No! Eso es bien cierto Señor Payne Si, si, su señoría ¿Está totalmente seguro de que la acusada y la víctima Dustin Prince Eran realmente novios? Si, si, estoy bastante seguro, su señoría Eran una pareja bastante conocida en la policía Inspector Gamshu Testifique ante el tribunal acerca de la relación entre la víctima y la acusada Si, señor Dustin y Maggie El agente Prince y el agente Beard llevaban saliendo más o menos medio año Parecía que incluso se hablaba de matrimonio El día del incidente coincidió casualmente con el cumpleaños de la víctima, señor Maggie, quiero decir, el agente Beard tenía un regalo para el agente Prince Era algo que tenía guardado desde hace más de dos meses Lo sé porque ella vino a preguntarme qué regalo le gustaría a él Oh, le consultó a Gamshu Oh, esos dos suenan a parejita Sin embargo, se produjo la tragedia Um, sí, ya veo Puede interrogar al testigo, señor Wright Veamos Vale, llevan medio año Vale, aquí no creo que me vaya a decir nada Sí, coincidió con el cumpleaños Vale, quiero presionar aquí Parece saber muchas cosas sobre la acusada Claro, eso es porque soy su jefe Y debo cuidar de mis subordinados Pero incluso saber lo que iba a regalarle Eso no es ir demasiado lejos Oye, amigo Cuidado con lo que dices Sé todo lo que ocurre por debajo de mí Incluso si alguien se rasca los... Oh, Dios mío, Gamshu De verdad que no necesito tantos datos Dios mío, Gamshu Señor Wright Absténgase de acosar al testigo Estoy de acuerdo Aunque el testigo esté enamorado de la acusada Eso no debería discutirse en este momento ¡Eh! Un segundo ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Es todo culpa tuya, amigo Eres culpable ¡Colpable! Debería arrestarte Creo que el buen inspector ha terminado con esto ¡Joder mío! A Gamshu le gusta a Maggie Vale, era algo que tenía guardado desde hace más de dos meses ¿Hace más de dos meses? Pues sí Es una mujer muy considerada, amigo Y entonces ¿Qué era ese regalo de cumpleaños? Le compró un guante ¿Solo un guante? ¿Por qué iba a regalarle solo uno? En realidad, su señoría El guante en cuestión era un guante de béisbol Oh, entiendo Un guante de béisbol A la gente Prince le encantaba el béisbol Un guante de béisbol Hmm Presionemos más Creo que acaba de decir hace un momento Que ella había comprado el regalo hace más de dos meses Eso es ¿Quiere decir que ella fue y compró el guante hace más de dos meses? ¡Joder! Es lo que acaba de decir Fénix No, nada de eso, amigo Entonces, ¿cómo fue? Lo encargó Fue hecho a medida Hmm Joder, se curró el regalo ¿A medida? ¿El guante fue hecho a medida? Sí, eso es lo que he dicho Hmm Así que el guante fue hecho a medida Su señoría No sé qué relación tiene este guante con el caso Sí, parece que no tiene mucha relevancia ¿Qué opinas, señor Wright? ¿Cree que el guante es importante para el caso? Hmm Sí, supongo que sí lo será No sé dónde va a llevarme esto, pero Claro que es importante Ese guante es la clave de todo el caso Sí Toma, farol Gracias, Maggie, por gritarlo Este es el señor Wright que yo conozco Estoy tan contenta de que haya vuelto Me preguntaba cuánto tardaría Es genial Hmm Presionar a la gente Me suena haberlo hecho anteriormente Como si lo hiciera a menudo Para sacar información incluso a las personas más discretas Muy bien Si está tan convencido Oigamos más datos sobre este asunto En realidad, he traído el guante aquí ¿Y? ¿Por qué no lo dijo antes? Dése prisa y muestre el guante al tribunal Bueno, no pensé que tuviera algo que ver con este caso Sea como sea Es este señor Joder, por un momento me había parecido que era un racimo de plátanos, tío Es... bastante amarillo, ¿no? A la gente Prince le encantaba el color amarillo ¿Y por eso tuviste que encargarlo? Sí, así es Por eso y por otra cosa más Creo que este tribunal ya ha oído suficiente Está claro que la víctima y la acusada mantenían una relación Sí, así es su señoría Entonces, si eso es cierto Hay una cuestión importante en el aire ¿Escribió realmente en la víctima la palabra Magui? Entiendo a lo que se refiere, su señoría Inspector Gamsu Cuente más cosas al tribunal sobre el nombre escrito en el suelo Sí, señor Veamos Escritura en el suelo Primero examinamos la letra, señor Desgraciadamente, no pudimos confirmar que fuera de la víctima Luego examinamos el dedo índice de la víctima Hallamos arena debajo de la uña de la víctima Había rasgueños en la piel causados al escribir en el suelo A partir de esto, se confirmó que la víctima escribió el nombre con la mano derecha ¿A que era zurdo? ¿Qué te apuestas? Sí, una conclusión perfectamente lógica Muy bien, señor Wright Puede interrogar al testigo Gracias, su señoría A ver, quiero mirar lo del guante Regalo de cumpleaños Vale, he hecho medida Vale Vale El guante parece de la mano derecha Lo único que no sé si en el béisbol quizás se use con la mano contraria A ver, ¿cómo se va a escribir? Sí Se confirmó que la víctima escribió el... Ah, mierda Joder, era lo último Vale, sí ¿Pero no cree que esto sería bastante extraño, señor? Si Dustin realmente escribió eso con la mano derecha ¿Cree que yo me habría tomado tantas molestias para conseguir su regalo? ¿El regalo? ¿Ahora qué pasa con él? Ah, o sea, la razón por la que fue medida también era precisamente por el caso de que era zurdo Vale, o sea, debe de ser que el guante de béisbol se usa con la mano contraria, ¿no? A la dominante Y es que no tengo ni idea de béisbol Bueno, de deportes en general, no tengo ni idea Vale Inspector Gamshu, eche un vistazo a esto Es el guante, ¿verdad? ¿Podría explicar al tribunal qué tiene este guante de especial? ¿De especial? Nunca me había parado a pensarlo Pero es muy amarillo Y ya está Sí, es muy amarillo Pero esa no es más que una de sus características ¿Eh? Hay otra razón por la cual es especial ¿Y de qué se trata? Muy sencillo Este guante es para una persona zurda ¿Zurda? Maya, tiene toda la razón Este guante ha sido hecho para la mano derecha Por eso tuvo que ser encargado a medida Yo nunca habría visto Yo nunca había visto un guante de amarillo chillón para zurdos a la venta ¿Y usted? Bueno, no Entonces, inspector ¿Podría volver a decirnos qué mano utilizó la víctima para escribir el nombre? Muy fácil Mire, si nos fijamos en esta foto, está claro que fue la... Un momento No olvide que la víctima era zurda ¡Oh! Esto es... Eso es... Quiero decir, yo... Protesto Rechazada Señor Wreck Me gustaría saber qué demuestra su línea de razonamiento Solo podemos llegar a una conclusión Una persona zurda no pudo haber escrito el mensaje con la mano derecha Y por tanto La persona que escribió el nombre Maggie No pudo haber sido la víctima Orden en la sala Si lo vemos desde ese punto de vista, tiene razón No es posible que el nombre lo escribiera la víctima Entonces Maggie es... No No es posible Señor Payne S-s-sigue su señoría Las pruebas presentadas por la fiscalía no han demostrado la culpabilidad de la acusada De hecho, creo que han demostrado su inocencia ¡No! Bien, lo ha conseguido, señor Wright ¡Guau! Siento que ya puedo volver a respirar Parece que hemos llegado al final Uy, esto ha sido demasiado corto Ha vuelto a hacer un buen trabajo, señor Wright Además no ha salido el tío ese que nos ha dejado sin memoria Yo su señoría Oh, vaya Muchas gracias, señor Ve, el juez ha vuelto a elogiarlo Es usted fantástico Y por eso no puede dejar de ser abogado, señor Bromea Estoy más que preparado para retirarme A continuación, voy a emitir mi veredicto Este tribunal declara a la acusada Maggie Beard No, todavía no Es decir, deme unos minutos más, su señoría ¿Qué significa todo esto, señor Payne? La acusación todavía no ha terminado ¿Qué quiere decir? La acusación desearía llamar al estrado a su próximo testigo ¿Qué? ¿Y sobre qué va a testificar este... Testigo Sobre el momento en que la víctima fue empujada hacia su muerte Además, el testigo vio la cara de quien lo hizo ¿Qué demonios? ¡Orden! ¡Orden en la sala! Creo que necesitamos un descanso Posteriormente, oiremos al nuevo testigo Ya decía yo que había sido demasiado fácil Necesito más información A ver qué puedo averiguar durante el descanso No puedo bajar la guardia A partir de ahora, será aún más complicado Se levanta la sesión para hacer un descanso Vale, continuará Supongo que me dejarán guardar aquí Vale, efectivamente Bueno, vamos a aprovechar el descanso Subiré la siguiente Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y... ¡Adiós! Así que esta es Aldea Shaimin Es bastante tranquila Os doy la bienvenida a Aldea Shaimin Encantada de conoceros Me llamo Shaimin Como todos aquí, básicamente Y vivo en esta aldea Pero ahora que lo pienso Todos los habitantes de esta aldea somos Shaimin Supongo que será difícil distinguirnos, ¿no? Jejeje ¡Gracias!